Mi nuevo turbante Te acuerdas cuando te hice enojar Querida Guillermina, yo te vengo a cantar Te ofrezco mi cariño y mi corazón Para que tú me perdones Y bailes este son Para que tú me perdones Y bailes este son Ahora te pido, te pido por favor Querida Guillermina, que te olvides de mi error Te ofrezco mi cariño y mi corazón Para que me perdones Y bailes este son Para que me perdones Y bailes este son Guillermina y Candelario